Buenos días, buenos días. Voy a hacer la grabación, ¿me escucha bien? ¿No se ve bien? Bueno, entonces en relación al curso que aquí nos habíamos reunido el día jueves de 10 a 11, tenemos previsto que este horario sea el día del desarrollo del laboratorio. ¿Qué sábado se da realmente el seminario? Ahora, ciertamente de 10 a 12 hay ciertos inconvenientes de cruces dentro del mismo laboratorio y bueno, estamos tratando de solucionar con departamentos académicos para ver si se apertura el día sábado, no prometo el sábado, pero sí pasar las fiestas de Semana Santa, ver esa posibilidad que el sábado se apertura el laboratorio. Bueno, yo espero que más conveniente sería realmente que el laboratorio sea el sábado que el día jueves. Por el tema, como repito, no de la asistencia de ustedes ni de mi parte, sino el tema es de que hay ciertos cruces en el laboratorio del sector S. Es un tema así con otro tipo de grupos y bien, es un tema de tener ahí ciertas restricciones en el tema de los materiales. Pero bueno, estamos por terminarlo eso próximamente. Bien, vamos creo a empezar, si no hay alguna consulta para poder empezar a grabar. Bueno, esta asistencia virtual yo la voy a tener que llevarlo a cabo a que posiblemente cuando nos reunimos el próximo jueves los de esta lista puedan firmarlo y tener la posibilidad impresa de tener esta reunión. Puedo capturar los que ingresan acá al Zoom y esperemos que realmente haya la mayoría de la asistencia porque vamos a dar la introducción y vamos a efectuar ejercicios, problemas. La pregunta inicial sería, jóvenes, tengan todos muy buenos días antes de empezar a grabar. ¿Su profesora está donde ha avanzado? Me gustaría de una manera que me puedan informar. A ver si alguien se anima. Voy a colocar mi... Bien, manifestaba entonces que... A ver, vamos a ver ahora si... Manifestaba entonces que el tema es de... ¿Hasta dónde ha avanzado su profesor de teoría? A ver, por favor. Sí, buenos días, buenos días, sí. Ya. Ya, entiendo. A ver, la ley... Aquí me escriben la ley de circuitos de amperes aplicado a un núcleo ferromagnético con entrehierro. Bueno, vamos entonces a iniciar... Entendamos que a nivel de... Del curso de los... Vamos a tener cuatro prácticas, ¿correcto? Perfecto. Esto se lo voy a alcanzar... Y aún no sale todavía el cronograma. No sabemos de acá... Se entiende que de acá a... A dos semanas más... Tendríamos realmente la primera práctica. A ver... Me parece que les alcancé o les mostré... El... A ver si el contenido de las... O sea, ¿qué temas? Yo creo que lo podemos... Lo vamos a poder pasarles a ustedes la... Digamos, el temario de las prácticas. Les hago más o menos para desarrollar mi parte introductoria, de igual manera, también, y ejercicios. Vamos a dar algunos ejercicios también. A ver, jóvenes. Voy a empezar a grabar, entonces. Voy a empezar a grabar... O caramba, todavía no tengo el permiso. Bueno, vamos a ver un momentito. Estamos... Un ratito, por favor. Vamos a tratar de ver... Este ingreso... Todavía no me dan la posibilidad de ingreso. Bueno. Vamos a ver... Lo siguiente, entonces. ¿No? Vamos a... Vamos a tirar esta parte. Estamos, entonces, por... Estoy queriendo un poco ver el tema del acceso a la... Bueno, a ver... A ver, mencionaba, entonces... Esto todavía no me permiten grabar... Debería tener esta posibilidad... Quería mostrarles... A ver, vamos a ver... Es factible, ya. Vamos a ver... Compartir, entonces. Vamos. Vamos a empezar, entonces... Con la introducción. ¿No? A piensar un poco más... Vamos a ver... Un momentito. Vamos a ver... Estamos... Vamos a ver... Estamos... Están... Estamos... Un ratito... La posibilidad de hacerlo... Tiene que abrir otro... Bien. Los del Zoom se han puesto un poco. Creo que en unos minutos se debe activar esto. Hacemos un ratito. A ver, me están pidiendo. Bien, entonces, como mientras esperamos un momentito antes de, quiero compartirles. Y todavía no me están dejando la posibilidad de realizarla, incluso hasta la grabación. Es un tema de... Bueno, entonces vamos a momentáneamente esperar un momentito hasta que me den el acceso. Vamos a tener reuniones los días sábados virtualmente hasta que no se dé ya una claridad en relación a este... Así oficialmente nos dan la apertura en abrir el laboratorio el día sábado. Ese es lo que de alguna manera se está solicitando a la asumatura de laboratorio para que el personal de apoyo pueda disponer los sábados que realmente, oficialmente, trabajan de lunes a viernes los administrativos. Pero bueno, los seminarios que vamos a desarrollar, entonces, tiene como intención trabajar en función a la primera práctica. Yo creo que podemos así. Yo les alcanzaré, entonces, ya la... Lo que también había comentado el día jueves, del contenido temático de las cuatro prácticas que se nos... Que de alguna manera estamos relacionados con ustedes. Y entonces, hoy día vamos a hacer la introducción. Vamos a... Me alcancen. Estamos un poco esperando de que me... Es que como estaba intentando a la cuenta, tengo una... Estaba intentando varias veces, entonces me la restringió por media hora de no poder acceder. Para que tenga los atributos de lo que es la... El... Digamos, el grabar y tener... Pero bueno, circuitos magnéticos en DC. Vamos a desarrollar dos a tres clases. Contando con esta. A pesar que esta oficialmente es la introducción, en realidad. Estamos prácticamente la semana cero, en realidad. La semana cero es una semana donde se da prácticamente los alcances que... La estructura de cómo se va a desarrollar. Y bueno, como de alguna manera hemos ya hecho algún alcance el día jueves. Y que repito. No podemos poder decir que el día jueves sea la parte práctica. Y por parte de ustedes y por parte mío no hay inconveniente. El inconveniente es que nos han ubicado en el sector S, hablando del sector S y el sector A, nos encontramos con otros cursos que van a ciertamente restringir nuestro... En lo que respecta a lo que es materiales. Por ejemplo, en el sector S, el ingeniero Farfán está... En el curso de Laboratorio de Máquinas 2. Y algo muy similar al nuestro es Laboratorio de Máquina 2. Van a haber arranque de máquinas. Va a requerir tacómetros. Y entonces entendamos que va a tener dificultades. Incluso hasta la segunda parte. Porque ustedes van a arrancar máquinas recién después de los parciales. De hecho entonces es donde vamos a tener esos inconvenientes. Pero mientras tanto estamos dándole el alineamiento. Entonces volviendo al tema de los seminarios. Vamos a tratar en relación a los... A todo el tema de los circuitos magnéticos en DC. En ese aspecto estamos interesados en que esto se desarrolle. Y bueno, si esto se está demorando mucho podemos entrar a un otro Zoom y poder aperturar. Pero vamos a ver un ratito por favor. Acá. El host. El famoso host. Acá un momentito. Voy a grabar el chat. Vamos a ver un ratito por... Incluso al compartir también. Y aquí tengo... Poder ingresar al Zoom. Y todavía no me está dando acceso. Se mencionaron en 30 minutos. Yo entiendo que en 10 minutos ya debería estar ahora. Un momentito. Un momentito. Bueno, por el momento hay alguna consulta. Hasta el momento, en relación a todo lo que hemos... Nos hemos... Hemos tratado. Alguna consulta. Ya lo tengo. Seminario. Cinco intentos. Vamos a ver si me deja. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Acaba de ingresar entonces el acceso. El acceso para el acceso. Un momentito, por favor. Un momentito. Al extremero. Cesar de ingresar eso. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Inicia la sesión. 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 Gracias. 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 Vamos ahora sí a empezar, muchachos. ¿Cuándo? A ver, vamos a ver. ¿Todavía me dan la posibilidad? A ver, un último. Vamos a ver. 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 Bueno, ustedes son veintiuno, ¿y por qué hay diez personas que asisten a esta reunión? ¿Hay impedimento de este cruce de desoce? ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Qué ha ocurrido acá? les voy a pensar jóvenes otro Zoom por favor parece que ese de acá tiene problemas a ver un momentito vamos a tener que ver jóvenes vamos a tener voy a cancelarles otro enlace por favor ¿sí? bien, ahora sí vamos a empezar jóvenes voy a utilizar el correo de la UNA ¿sí? 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 Gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla, jóvenes, entonces. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿está viendo? ¿Está escuchando? Bien, bien. Bien, bueno, acá, sí, ciertamente la teoría, su profesor ya ha iniciado su teoría. Aquí estamos presentando la, digamos, la presentación de las relaciones de dos variables importantes en lo que respecta a la teoría electromagnética, que es en relación a la inducción magnética, ¿no? Vamos a ver que la inducción de la intensidad magnética está ligado bajo un parámetro que, dependiendo del medio en donde se ubique, va a tener cierto comportamiento lineal o, simplemente, dependiente de una variable en base a una tendencia del material específicamente. Y estamos hablando de que la relación entre la densidad, que es la que estamos presentando acá, entre la densidad y la intensidad magnética, a ver si acá nos da la posibilidad de... Entre lo que es la densidad y la intensidad magnética, definitivamente encontramos una relación interesante, ¿no? Que conocemos cómo es una constante, si fuera el momento en la cual nos estamos relacionándonos en el aire, entendamos que entonces la inducción y la intensidad magnética estarían en forma proporcional, ¿correcto? Bajo una constante mu sub cero que es la permeabilidad magnética del medio. Mu sub cero es la del vacío, mientras que mu correspondería a un... De alguna manera a un concepto ligado al material propiamente, donde se involucra esta relación del campo magnético, la que de alguna manera define la corriente eléctrica. Entendamos que eso es la relación importante donde el vector campo magnético y el vector intensidad se relacionan bajo este parámetro, digamos así, ¿no? Este parámetro. Vamos avanzando entonces, esta relación entonces se ha demostrado ahí, bajo una integral, ¿no? De línea. Y desarrollamos entonces dicha relación. En definitiva también, hablando de los materiales intrínsecos, los llamados imanes, ahí podemos entender también la concepción de la inducción magnética, lógicamente es el campo por unidad de área, es la inducción, ahí lo estamos viendo, el vector B, y el área involucrada, ¿correcto? Entonces el flujo es la integración, entonces, de la variable de la inducción multiplicado por el área involucrada, ¿no? Obtendríamos la cantidad de líneas de campo magnético. Vamos a hacerlo rápidamente, ya que nos corresponde ya más el tema más práctico. Aquí tenemos las unidades. Las unidades en color amarillo vamos a manifestar que vamos a trabajar en adelante bajo este sistema de unidades, el sistema MKS. Si bien es cierto, es posible de que trabajemos con otras unidades ciertamente todos debemos concluir de que todos vamos a trabajar en unidades MKS, ¿no? Si nos dieran, por ejemplo, en unidades americanas, ¿no? En la cual tendríamos que trabajar las, estamos hablando de pulgadas, unidades métricas, tendríamos que pasar esas pulgadas a metros o centímetros, y de centímetros a metros, para poder involucrar el famoso Weber, que es el tema de la unidad del campo magnético, ¿no? Y Weber sobre un grado la densidad del campo magnético. Entendamos entonces que lo que corresponde a líneas o al Gauss, que son unidades a nivel de otras unidades, no vamos a trabajar mucho con el Gauss, en otras palabras, ¿no? No vamos incluso tampoco a pedir ese hecho, ¿correcto? Entonces entendamos que lo que es, lo que es entonces unidades en MKS tenemos que trabajarlo, ¿no? Como cuestión final. Vamos a ver que el campo se puede crear a través de este imán que hemos visto hace un momento, o también a través de una circulación de corriente. Si la corriente es constante, obtendremos un campo magnético constante. Si fuera variable, entendamos que también el campo magnético lo será. Ahí estamos viendo entonces la inducción alrededor del, una cuestión circular alrededor del alimentador, el conductor. Bueno, a nivel de bobinas también es, bien es cierto que la mayor potencialidad del campo magnético se va a dar lugar cuando enlazamos varias, empezamos a hacer el enlace, la consecución solenoidal de realmente de este, o bobinado para poder fortalecer realmente este campo magnético. Y entonces es lo que se estila bastante trabajar, ¿no? Con bobinados, más que con líneas que tendríamos lógicamente una densidad mucho, mucho menos potencial o mucho menos intensa, digamos así, que hacerla a través de espiras involucradas, donde se van sumando y van fortaleciendo las líneas del campo magnético. Aquí tenemos la ley de Ampere, su profesor seguramente ya les habrá informado, entonces rápidamente entendamos que la integración de la intensidad por la derivada de este concepto de, digamos, área lineal, o perdón, este concepto lineal del caso, tendríamos un diferencial de L, tendríamos la famosa corriente. Este es el caso de una sola corriente y vamos a ver que conforme se involucren más, digamos, incursiones de devanados, vamos a involucrar el famoso, el número de vueltas, el famoso número de vueltas, ¿no? Bueno, la intensidad es Ampere vueltas sobre metros, vean ustedes que es MKS, o simplemente le podríamos poner Ampere sobre metros, la unidad es de la intensidad del campo magnético. El circuito magnético vamos a, de alguna manera, reunir tanto la densidad como la intensidad en una tendencia, Una tendencia que estamos presentando acá es la famosa curva de magnetización del material, ¿no? Entendamos que es de un material sólido que está prácticamente llenando los espacios del aire. Y en este caso, ya su profesor le debe haber presentado el famoso material ferromagnético, ¿no? H23, ¿no? Es un código muy utilizado para la construcción de diversos equipos o máquinas eléctricas. Rápidamente, entonces, tenemos aquí algo que debe quedar bien claro, que es la curva de magnetización está ligada, entonces, a la inducción en Weber sobre metros cuadrados, o Tesla, y a la intensidad Ampere vueltas sobre metros. En esta relación va a haber una zona lineal, una zona que en los primeros momentos de el crecimiento de la intensidad, como variable independiente, va a ser lineal, luego tenemos una especie de un encorvamiento que le llamamos el punto de co-saturación, y entramos después a una zona en la cual prácticamente es una zona no muy utilizada mucho realmente para los diseños, que es la zona de saturación, en donde no vemos un incremento adecuado de la inducción conforme se incrementa ampliamente la corriente, ¿no? O la intensidad del campo magnético. Entonces, esta zona, entendamos así, bueno, se trabajaría definitivamente en toda esta zona, ¿verdad? entendamos que podríamos trabajar quizás un poquito ligados a la zona de saturación, pero en este vamos a trabajar el punto máximo, lógicamente, se podría obtener acá, ¿correcto? En el codo de saturación podríamos también tener una mayor, digamos, concentración de puntos, en donde nos interesaría trabajar para los diseños de las máquinas de la inducción. Bueno, ¿alguna pregunta en realidad? Esto generalmente se desarrolla en forma logarítmica y vamos a ver que la relación B sobre H, el mu, va a tener un comportamiento casi lineal en los primeros momentos y luego el mu va a depender, lógicamente, de esta tendencia, de esta curva, en realidad, ¿no? Hay formulaciones que se pueden acercar a través de una fórmula, ¿no? conocido como fórmula de Proelich, en donde te da una aproximación de esta tendencia, ¿correcto? De esta tendencia. Una pregunta hasta acá, jóvenes, cualquier cosa, informes, estaba escuchando, a ver cuántos, sí, estamos los 13, los 12 alumnos, bueno, repito, voy a pasar lista en una media hora más o menos. Avanzamos, jóvenes. El comportamiento también de circuitos magnéticos de características circulares, como conocido como toroide, es un envolvente de un bobinado alrededor de este material y podemos, de alguna manera, ver con cierto ejemplo más claro de cómo aplicamos estas famosas leyes, ¿no? de los circuitos magnéticos. la integral de la intensidad por la derivada en este caso de L, vamos a ver que la derivada está involucrada alrededor de todo el recorrido, ¿correcto? el recorrido que estamos viendo en esta oportunidad. no se entiende que el derivado de L se está dando lugar acá. ¿no? el desplazamiento donde va a tener lugar el campo magnético. Este sería el diferencial de L que de alguna manera se convertiría en toda la integración en 2pi y se supone una referencia del radio geométrico de este toroide. ¿correcto? el número de vueltas va a tomar forma en realidad conforme se incrementen los enlaces a obtener prácticamente que la integral H derivada de L correspondería al número de vueltas por la corriente, ¿no? la famosa fuerza magnetomotriz. Continuamos. El Ni, la fuerza magnetomotriz es igual a la sumatoria de las intensidades que se puedan dar lugar alrededor de todo el circuito que vamos a enlazar realmente o definirlo, ¿no? Un circuito claramente cerrado. Bien, hay preguntas. Acá tenemos algunas conformaciones geométricas del bobinado y materiales rectangulares, ¿no? cuadráticos en donde prácticamente vemos ahí varias zonas que vamos a tener que definir, ¿no? La fuerza magnetomotriz está como la fuente de alguna manera, aquí lo estamos viendo hacia el lado derecho, es como un análogo que tenemos que desarrollar y se entiende que en relación al flujo magnético uno va a representar ahí la corriente, ¿no? Y en definitiva las resistencias que aparecen en este análogo de la derecha obedecería a las reluctancias, ahí aparece las reluctancias, aparece acá una R, no es de resistencias, es reluctante, que lo vamos a definir ahora, ¿no? ¿Qué significaría la reluctancia, ¿no? Lo que impiden el normal desarrollo del desplazamiento de las líneas de campo magnético a través de este circuito cerrado donde sale a través de la bobina y debe ingresar al respecto, ¿no? Entonces nos da una cierta analogía con respecto a los circuitos eléctricos. Esto lo podríamos representar, estas reluctancias de estos cuatro elementos magnéticos como reluctancia uno, reluctancia dos, reluctancia tres y reluctancia cuatro, y tendríamos el flujo representando la corriente y la fuerza manentomotriz como la fuerza ¿no? de impulso de este campo magnético. Bueno, entonces rápidamente vamos avanzando la ley de Ampere entonces para la curva BH. Creo que ahí no hay problemas, ¿no? Ahí está, aquí encontramos los análogos fuerza manentomotriz y electromotriz hay una correspondencia muy cercana aproximada esto significa que a nivel de los ejercicios vamos a tratar en lo posible de hacer ciertos análogos ¿no? que nos van a dar la idea de la ecuación central de la ley de Faraday con esos análogos nos da la posibilidad de obtener realmente la ecuación central en base a esa ecuación donde vamos a tener que trabajar bajo metodologías no necesariamente algebraicas jóvenes en los aspectos en los aspectos del circuito magnético vamos a tener que utilizar cierta metodología en vista que en vista que aquí tenemos un pequeño problema que esto obedece a una relación no constante imaginémonos que queremos operar acá vamos a cambiar acá a ver y aquí 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 no hay cambio de colores creo que acá el archivo vamos a tratar que aquí tenemos vamos a tratar de ver acá entendí entendí entonces de que podemos trabajar en ciertos puntos de la curva de magnetización acá por ejemplo podemos trabajar y en cierto momento podemos estar trabajando por acá no necesariamente siempre va a ser un punto dependiendo también y esto quiere un poquito ver todas las digamos las vamos así que las configuraciones que vamos a tener como circuito magnético en la cual vamos a tener diversos puntos entonces obedecería trabajar mucho con esta curva bh sea no linealizada o sea logarítmica o sea linealizada correcto podemos trabajar en más de un punto de acuerdo a la operatividad de diversos elementos circuitos magnéticos correcto bien continuamos no hay preguntas vamos avanzando pues esto aquí tenemos la la expresión de la la expresión de la reluctancia es más es muy importante que ustedes ya hemos visto que la fuerza magnetomotriz no va a ser igual entonces como se está dando lugar acá a una sumatoria de en este caso no puede haber varios ni también involucrados ya lo vamos a ver en su momento o también va a haber una sumatoria de flujos no multiplicado por las diversas redundancias por ejemplo sabemos de que L en este caso el tema longitudinal donde se desarrolla el traslado de la línea de campo magnético la permeabilidad del medio que no necesariamente es vacío puede ser de cualquier material y el área involucrada tendríamos el concepto de reluctancia la sumatoria de reluctancias acá nos está indicando una sumatoria de reluctancias significaría que entonces todo esto sería a voy a colocarlo por acá a una sumatoria de flujo por multiplicado por reluctancias flujo por reluctancia es la fuerza electromotriz es lo que de alguna manera necesitamos entender espero que ya debe quedar claro para ustedes ni sumatoria de ni puede darse igual a ser igual también a flujo que puede ser dentro de la sumatoria como fuera de ella y en la sumatoria de las reluctancias involucradas la reluctancia su i bien entonces la reluctancia es un parámetro pasivo digamos así dependiendo del lugar donde se ubique realmente el circuito magnético vamos a tener diversas reluctancias involucradas el flujo magnético vamos a ver dependiendo de las condiciones del material el flujo va a definirse la permeabilidad se entiende que puede variar entre la permeabilidad del material y la permeabilidad del vacío vamos a ver que hay espacios que se van a posibilitar dar en el recorrido que se llaman entre hierros espacios donde entra aire y la posibilidad que esto se combine con los circuitos magnéticos y definamos distintas digamos reluctancias como lo estamos viendo acá bueno aquí entonces está la analogía el flujo con la corriente la permeabilidad con la conductividad eléctrica la caída magnética bueno puede existir también como caída de tensión y el flujo o densidad de flujo como densidad de corriente avanzamos hay preguntas hasta acá jóvenes creo que ya lo han tenido claro con su profesor vamos a borrar acá y continuamos continuamos bueno acá estamos presentando de acuerdo a los materiales flujo sobre área fuerza manitomotriz h del fierro por la longitud aquí estamos viendo algo interesante acá estamos viendo curiosamente no vamos a trabajar acá con potenciales vamos a lo que nos interesa realmente acá un ratito parece que vamos a poner acá dibujo lo que vamos a trabajar acá en realidad más es el número de vueltas y la corriente acá no nos dan información de esto y como tal esto de acá no se va a incluir y acá tenemos el recorrido L miren ustedes el recorrido L acá lo tenemos la intensidad por la longitud desarrollada en este caso aquí estamos viendo dos elementos que se involucran en serie multiplicado por la longitud quiere decir que desde acá todo el recorrido hasta acá sería L entonces aquí tendríamos la primera expresión del potencial magnético y tendríamos el segundo acá miren ustedes acá acá estaría como existe aquí otro medio que es el aire prácticamente entonces tendríamos que partir todo el recorrido en dos partes el medio magnético propiamente dicho y el espacio libre que encontramos acá en la cual va a existir otra intensidad del entre hierro EH es entre hierro y el espacio G o la longitud G que es muy pequeño que es digamos lo que va a definir el propio entre hierro el espacio de separación entre dos materiales magnéticos y que lógicamente se ve al aire libre dispuesto al aire libre preguntas hasta acá jóvenes avanzamos vamos rápidamente a mostrar otras cositas voy a borrar esta parte de acá bueno también la inductancia es la derivada del famoso concatenamiento de flujo es lambda concatenamiento de flujo la derivada del concatenamiento de flujo en relación a la corriente aquí tendremos esa relación tendríamos la inductancia la inductancia va a formarse otra variable interesante que vamos a solicitar o pedir y es que si tenemos el flujo el número de vueltas tenemos al final de cuentas la corriente la podemos determinar a veces puede ser incógnita cuando la desarrollemos podemos obtener también la inductancia bueno entonces aquí tenemos el concatenamiento de flujo o flujo mismo y la corriente aquí tenemos la expresión escuche bien en donde reemplazamos que es bueno aquí es n flujo sobre corriente este es li o n flujo este es algo jóvenes que ustedes deben recordar también li va a ser igual a n flujo a n flujo li se acuerdan de la tensión se acuerdan que la tensión la tensión inducida era igual a n n derivada de flujo pero vamos a ver si lo con respecto al tiempo a ver la derivada del tiempo n flujo derivada del tiempo es una derivada flujo y esto era igual a l derivada de la corriente o o o o o con respecto al tiempo correcto bueno ante ese hecho vamos a borrar esta parte de acá ante ese hecho entonces entendamos que li es igual a n flujo es importante entonces acá vamos a ponerlo no li es igual a n flujo bien esto lo deben ustedes recordar muchachos estoy acá y entonces acá podemos entender lo siguiente escuche bien como flujo es como flujo es flujo a ver vamos a ver acá si n flujo li son iguales correcto vamos a ver entonces lo siguiente a ver entendamos acá si de hecho es así vamos a ver que flujo por no no acá estoy acá acá flujo por relutancia lo habíamos visto flujo por relutancia es n por y lo habíamos visto anteriormente no esto lo habíamos visto anteriormente entonces reemplazamos todo esto acá el flujo lo despejamos el flujo lo despejamos y prácticamente vamos a obtener esta expresión que el flujo lo reemplazamos por ni quitamos y y dividimos entre la relutancia y obtendremos esta expresión correcto esta expresión que la inductancia es prácticamente un valor constante dependiendo del número de vueltas al cuadrado y dividiendo entre la reluctancia equivalente del sistema bueno avanzamos hay preguntas vamos a pasar lista en un momento voy a borrar todo esto aquí tenemos diversos voy a colocar esto vamos a reducir vamos a vamos a tener que cortar 10 minutos bueno aquí tenemos entonces jóvenes diversas configuraciones donde hay circuitos bobinados y circuitos magnéticos sean circulares sean rectangulares combinados estamos viendo ahí sistemas si se corta jóvenes vamos a de todos vamos a pasarles otra vez el enlace jóvenes ejemplo de circuitos magnéticos y vamos rápidamente en los pocos minutos que nos quedan antes de cerrar esta vamos a tratar de primera instancia a dar esto aquí ahora perfecto a ver aquí por favor escuchen jóvenes bueno ciertamente debe existir cuando exista una corriente en corriente continua escuchen bien esta corriente es DC verdad esta corriente que están viendo acá ustedes es una corriente en corriente continua bueno en vista que hay una tensión que no vamos a presentarlo en los diversos ejercicios esto no se va a mostrar definitivamente debe existir una resistencia involucrada ¿por qué? porque este bobinado en DC este bobinado va a tener una impedancia cero esto va a haber una impedancia cero no va a tener una reactancia no va a existir reactancia en otras palabras la reactancia de esa bobina no va a existir en DC esto es cero al ser cero entonces necesitamos de que exista una resistencia variable R que haga posible ¿no? de que exista una corriente que ingrese a la bobina ¿no? entonces tanto esto de acá vamos a colocarlo de color rojo tanto esto como acá no ni esto de acá se va a tener que presentar en el circuito lo único que nos va a interesar es que va a ingresar una corriente al bobinado en DC pero tenga en cuenta eso puede haber preguntas teóricas en donde ¿no? es necesario entender que en DC no existe reactancia alguna bueno vamos rápidamente entonces a revisar este circuito voy a limpiar esto ¿hay preguntas hasta el momento? ¿hay preguntas hasta el momento? un ratito vamos acá a empezar creo que no lo había puesto la segunda creo que vamos a tener que registrar bueno en estos minutos vamos a entender entonces que este circuito magnético estamos viendo diversas configuraciones atención por favor estamos viendo que existe una longitud magnética que estoy presentando acá de color rojo que prácticamente hace todo el enlazado completo desde lo que es el inicio del bobinado hasta el cierre de este se da una línea hacer en donde vamos a tratar de evaluar la ley de Faraday correcto la famosa ley de Faraday la longitud magnética tenemos el área magnética también una sección transversal tenemos el número de vueltas y tenemos la permeabilidad del material esos cuatro valores y la corriente que se entiende también teniendo todo ello aquí tendríamos entonces un análogo resistivo de un circuito eléctrico reluctancia flujo se entiende que va a existir un flujo una fuerza manetomotriz y aquí tendríamos la ecuación circuital análoga flujo por reluctancia en donde la reluctancia ojo tengan en cuenta es la longitud magnética total este cuadrado todo esta digamos así toda la línea completa cerrada la tendríamos como L su M aquí estaría L su M dividido entre el mu la permeabilidad del material y el área magnética correcto tendríamos la formulación correcta veamos un poco las diversas configuraciones joven de que es lo que vamos a poder o sea como se va a desarrollar realmente los ejercicios vamos a borrar lo demás también veamos ahora que va a ocurrir en este segundo caso atención en este segundo caso vamos a entender que las digamos el circuito magnético va a tener distintas áreas hay un área uno y va a existir un área dos se va a ensamblar de distintas tienen el mismo material pero tienen distintas áreas transversales entonces esto se va a involucrar a dos reluctancias también distintas como de alguna manera está enlazado la relación está en seriado digamos así entendamos que la fuerza magnetomotriz es la suma de las dos reluctancias reluctancias uno y reluctancia dos que sería en suma la reluctancia equivalente correcto tendríamos entonces un segundo caso cuando las áreas sean distintas ojo a uno y en este caso también sería a uno este de acá esto que estoy mostrando acá también sería a uno a dos también va a ser igual a dos o sea que tendríamos prácticamente cortado dos reluctancias la reluctancia superior e inferior y las dos reluctancias verticales que serían la que correspondiera respondería a dos estas dos se sumarían y tendríamos la reluctancia r uno y r sub dos vamos al siguiente caso vamos a borrar eso vamos al siguiente caso entonces hay preguntas acá bien el tercer caso y que se acerca mucho a los ejercicios que vamos a trabajar es involucrar un espacio muy pequeño en donde ingrese aire es prácticamente y en donde el circuito solamente presenta esta pequeña separación esta milimétrica separación tendríamos entonces dos reluctancias ¿por qué? porque la permeabilidad ha cambiado la permeabilidad del material y la permeabilidad del vacío tendríamos entonces que la reluctancia equivalente va a ser la suma de la reluctancia del todo el recorrido del sum menos g ojo el sum menos g y el propio g que sería el tramo muy pequeño de esta famosa reluctancia ro sub cero digamos así aquí está g mu sub cero a sub cero mientras que la otra reluctancia reluctancia uno digamos así estará involucrando también la permeabilidad del material el mu ¿correcto? y tendríamos entonces un equivalente el n cuadrado que es el que lidera el ingreso jóvenes de todos modos vamos a ver un corte en unos minutos para poder retomar y tendríamos entonces aquí que la reluctancia sería lógicamente la suma de ambas tendríamos que sumar ambas reluctancias y a través del n cuadrado y la reluctancia equivalente obtendríamos la inductancia total del sistema no es la inductancia de cada uno de ellos es la inductancia de todo el sistema vamos al tercer caso este caso entonces ya está de alguna manera vamos a ver acá no entendamos que esto debe estar entendido ¿correcto? dos reluctancias vamos al caso en donde aparece dos bobinados presenta un mismo material magnético y una pequeña abertura de aire tendríamos dos fuentes habría que tener el cuidado de que si estas fuentes se suman o se restan con la regla de la mano derecha tendríamos que verificar ello y tendríamos las dos reluctancias como en el anterior caso ¿correcto? bueno avanzamos avanzamos en diez minutos espero realizar un ejercicio vamos a borrar todo esto bien acá entonces que también se acerca a ejercicios que vamos a trabajar vamos a ver que se tiene dos ventanas y se va a tener entonces una repartición de flujos ya no es un único flujo ya se va a repartir los flujos y se entiende que las longitudes van a cambiar hay una de color no las terminas en las las unas las 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 Gracias. Gracias. Bien, bien. Vamos entonces rápidamente a ver cómo las configuraciones de los circuitos magnéticos van tomando mayor, digamos, cierta dificultad en donde las ecuaciones van a verse cada vez más complejas. Veamos un poco el caso de este. Vamos a tratar de colocar acá nuestro. Vemos este caso de acá. Atención, por favor. Estábamos hablando de este caso. Quiero grabarlo también. A ver, un ratito, por favor. Quiero ver el tema de la grabación acá. Tenía una pequeña grabación en algún caso. Recording in progress. La corriente. Bueno, aquí está la corriente. Aquí, miren ustedes, sale de la bobina el flujo 1 e ingresa en la parte inferior el flujo 1. Vean la simetría del caso. Luego, se reparte ahí en dos flujos, el flujo 2 y el flujo 3. Lo que es la línea de color discontinua de color azul correspondería a la longitud de ese, de esta, digamos así, de esta parte. Digamos el grupo 2, digamos así, donde está la longitud 2, porque está el flujo 2. El flujo 1 sería la longitud 1. Y veamos que en la parte central se desarrollaría un flujo 3. Vean ustedes. Ahora, no necesariamente todos los flujos van a ser datos. Podrías que hay alguna información básica, pero que te da la posibilidad de poco a poco encontrar todas las variables del caso. Y vean ustedes que la permeabilidad es constante también, ¿no? Pero estamos viendo aquí la interesante ecuación que se está desarrollando. Bajo análogo, entendamos que ahí tendríamos que existen entonces una reluctancia, la de color rojo, verde, perdón, una reluctancia 2, la de color azul y la reluctancia 3 del color, en este caso vamos a ponerlo un poco más oscuro, casi negro, ¿no? Involucrado donde la fuerza magnetomotriz NI total de esa sola bobina es el flujo que está ingresando por la reluctancia equivalente. Y la reluctancia equivalente va a ser, lógicamente, la R1 más el paralelo entre R2 y R3. Miren ustedes. Tendríamos ahí casi la resolución de ese ejercicio. ¿Qué pasaría ahora si entraríamos con un cambio también en la parte central y colocamos una pequeña luz, digamos así, donde no existe material magnético, sino material del aire? Entonces, aquí se convertiría en otra reluctancia más. Miren ustedes, la de color rojo, la reluctancia 1, la de color azul, la reluctancia 2, y las que están inseriadas es la reluctancia, digamos así, algo oscuro, digamos la reluctancia 3. Entonces, digamos así, vamos a ver la reluctancia 0, porque aparece un flujo 0, y tendríamos que estar involucrando también el enseriamiento con la reluctancia involucrada G, digamos así, ¿no? La reluctancia del entreguierro, por el hecho de que hay un pequeño tramo ahí, ¿correcto? El área, vamos a ponerle área sub 0, y vamos a ver que el área sub 0 no necesariamente es igual al área sub m. Ahí vamos a explicar en su momento al respecto, ¿no? Aquí entendamos que la línea de campo magnético, escuchen bien, voy a poner acá un dibujo, la línea del campo magnético, que si bien es cierto, está, vamos a ponerlo de color margenta, prácticamente se van juntando y por acá se van separando y van juntándose. Esto es lo que va a ocurrir como la línea de campo magnético, se van separando y van juntándose, se van concentrando y se van separando. Así se va a determinar cuando se encuentre con un entreguierro, o sea, las líneas de campo magnético se van a separar. ¿Qué va a implicar entonces? Que A sub 0 no va a poder, siendo muy específicos y claros, A sub 0 lógicamente va a ser mayor, ¿no? Escuche bien, el A sub 0 va a tener una característica, por el hecho de la separación, va a ser mayor que el A sub m. Esto va a ser claro. En algunos casos quizás puede el, digamos, el tenor decir de que son iguales, puede darse esa posibilidad, pero no es real. Puede haber una igualdad para evitar de alguna manera algún tipo de problemas, hacer simplificado el ejercicio. Pero generalmente es mayor. ¿Por qué? Repito, cuando el material magnético que gusta concentrarse en, o sea, cuando las líneas de campo magnético le gusta estar trasladándose a través del propio material, ciertamente cuando entra a una zona donde existe aire, las líneas de campo magnético se llegan a dispersar. Ligeramente. ¿Cómo estoy mostrando aquí? Esto hace posible que el A sub 0 no sea igual a A sub m. Tengamos cuidado con el resto, ¿correcto? Preguntas hasta acá, jóvenes. Vamos a borrar ahora esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a bajar un poco, dice acá... Bueno, entendamos que cuando existe una división, cuando existe una división de flujos, vamos a ver las leyes análogas también a las leyes civilizadas de Kirchhoff. Quiere decir que el flujo que ingresa va a ser igual a la sumatoria de los flujos magnéticos que salgan. En ese aspecto no va a haber inconvenientes, ¿correcto? O sea que entendamos, y vamos a poner como premisa, que la continuidad de los flujos no va a perder ningún tipo de línea. Pues imagínense que alguna cantidad de líneas se dispersan, se van por otro lugar, se van en el aire y no pasan por el mismo material magnético. Entendamos que eso puede ocurrir, un porcentaje se dispersa y no pasa por el material. Pero en nuestros ejercicios vamos a mantener que el flujo que está ingresando va a llegar completamente y sin ningún inconveniente. ¿Correcto? No hay una dispersión, digamos, efectiva que haga posible que la entrada y la salida no sean iguales. Vamos a asumir que sean iguales a pesar que hay situaciones interesantes que pueden no serlo en la realidad. ¿No? Es decir, vamos a tener que asumir en realidad. Vamos a ver un concepto de factor de apilamiento. ¿Qué es el factor de apilamiento? Bien, los flujos variables en el tiempo inducen corrientes en el núcleo ferromagnético. Corrientes, lógicamente es cierto, es la famosa ley de Faraday, ¿no? Se van a generar tensiones, ¿correcto? Y esas tensiones inducidas provocan corrientes. Bien, y ocasionan pérdida de energía debido al calentamiento. Esto es lo que ya se va a hablar pronto cuando entremos a circuitos magnéticos en alterna. Esta pérdida de energía, esta está en las copias de su profesor de teoría, esta pérdida de energía se reduce al mínimo al construir el núcleo en forma laminar. Ciertamente, entonces, va a existir láminas, ¿no? Que van a formar el circuito magnético. Son un conjunto de láminas. Quiere decir que la profundidad no se ve. Y aislando cada lámina por tratamiento de su superficie o revistiéndola de papel impregnado en aceite. Quiere decir que entre lámina y lámina tiene que existir un aislante. ¿Correcto? Bien, dice, la relación del área efectiva al área total de la sección transversal es llamado factor de apilamiento. Quiere decir que, entonces, hay un área en donde simplemente tú unes todos los materiales magnéticos y determinas un área. Le vamos a llamar a la área. Pero va a existir un área física en la cual se va a separar porque al momento de cortar estas láminas, le vamos a colocar como una especie de un esmalte. Imagínense usted, entonces va a tener lámina, esmalte, lámina, esmalte. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que prácticamente su área, su área realmente, cuando hacemos un corte longitudinal, podemos ver que su área va a cambiar. Y esa relación de áreas vamos a llamarle factor de apilamiento. ¿Qué va a estar entre esos órdenes que su profesor de teoría le debe haber mencionado? Vamos a explicarlo un poquito más de cerca. Ahí está. Aquí está el material magnético. Vamos a colocarlo, a ver, acá. Aquí, el flujo va a estar pasando por acá. ¿No? El flujo magnético va a estar pasando por acá. Pero la profundidad no la vemos, ¿no? La línea de campo magnético se debe estar pasando o deben estar ingresando línea de campo magnética. Línea de campo magnética debe estar pasando por toda esta área. Correcto, y debe estar continuando. Ahora, la profundidad, ¿no? Vamos a ver que están las láminas, lo hemos ampliado acá. Y aquí hay láminas con aislante, láminas con aislante. Quiere decir que prácticamente es laminar la profundidad del circuito magnético. Aquí tenemos a, ¿no? Como el ancho del material. Vamos a ver que va a existir también un... Una profundidad que le vamos a llamar B para poder determinar el área. El área transversal del flujo. Le vamos a llamar el B geométrico. La que está incluido con el aislante. El B geométrico. Acá lo tenemos, el B geométrico. El B en la cual lo podemos medir, la profundidad. Y la cual nos pueden dar datos al respecto. A y B. Entonces tendríamos un área. Un área que involucra la totalidad, incluyendo el material magnético. ¿Correcto? Entonces este es con aislante. El A y el B geométrico. Pero veamos un ratito a ver qué es lo que acontece. A ver, vamos a ver qué es lo que acontece ahora. Si no estuviera el aislante. Si no estuviera el aislante como arriba. Prácticamente sería todo el material magnético puro. Exactamente. Sin ningún tipo de ingreso de alguna... O ninguna separación entre láminas. Se supone que es laminar, pero imagínense que no tiene aislante. Va a existir un concepto de profundidad efectiva. Así que vamos a tener que ver. Miren ustedes la diferencia entre el B efectivo y el B geométrico. ¿Quién es mayor? A ver, hago la pregunta. A ver, rápidamente. A ver, nos ubicamos. ¿Quién es mayor? A ver, Aliaga Palacios. A ver, quiero que prendan sus cámaras. Voy a pasar lista. ¿Quién es mayor? ¿El B geométrico o el B efectivo? A ver, Aliaga Palacios. Alonso Carvajal. Romero Díaz. Torres Trigueros. Prendan sus cámaras. De repente están roncando ustedes ahí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán viendo Netflix? A ver, prendan sus cámaras. Por favor, prendan sus cámaras. Voy a pasar lista. Repito. Alexander Matos. Torres Trigueros. José Guamaní. Romero Díaz. David Andrés. ¿Están? Si no están, los que no prenden sus cámaras, no voy a ponerle lista, muchachos. Por favor. Gracias. No hay preguntas. Hago la pregunta entonces a ustedes. ¿Cuál es mayor, el B geométrico o el B efectivo? A ver, Segura Castro. ¿Estuvo atento o no estuvo atento? Recién se ha despertado. A ver. ¿Perdón? Más fuerte y despacio. Sí, me dice. ¿Es mayor el efectivo que el geométrico? A ver, a ver. Hablando de dimensiones. A ver, por favor. Uno acaba de retirarse. Eran 16 y ahora uno voló. Se desapareció. Bueno. A ver, todos prendan su cámara. A ver, María Sofía, por favor. Peláez, Angulo. Voy a capturar pantalla. Y van a firmarlo en su momento, muchachos. Yo voy a tener como registro definitivamente. Desde Torres hasta David Guamaní. Bueno, esta parte es muy importante por los ejercicios, muchachos. Vamos a ver Guamaní y Trigueros. Vamos a capturar pantalla. A ver, Romero Reyes, por favor. Peláez, Angulo. Quiero. Y en toda práctica también voy a pedir que en algún momento su cámara esté activa. ¿Correcto? Muy bien. Me dijeron entonces cuál es mayor, el B geométrico o el B efectivo. ¿Qué me dice usted? A ver, a ver, la señorita María, ya que no prende su cámara. Peláez, Angulo, por favor. A ver, empiezo con Peláez, Peláez, Angulo. ¿Quién es mayor, el B geométrico o el B efectivo? ¿Se encuentra la señorita María Sofía? A ver, Alvarado Montenegro, porque no prende su cámara. Peláez, voy a pasar lista. Roger Aliaga. Uy, el tema de la cámara. Está fallando. Bueno, no me gusta la mentira. Espero que ustedes, jóvenes, siempre. Yo creo que es un tema ya real, a pesar que, claro, la virtualidad la estamos dejando a un lado. Pero los equipos no se malogran así normal. Yo preferiría que, por favor, sea más claro, profesor, no estoy en condiciones de aperturar mi cámara. ¿Cómo una cámara se puede malograr? Hago la pregunta. La parte electrónica no entiendo, en realidad. Es algo que lo utilicen mucho. Por favor, voy a pasar lista, Peláez. Conéctese, Castillo Rojas. No, por favor. Ya voy a pasar. Bien, le agradezco. Ya se conectó bien. Bien, entonces, estos H son importantes. ¿Por qué razón? El H geométrico y el H, digamos así, efectivo. Generalmente, el H efectivo es el menor, no mayor. ¿Por qué? Porque el H geométrico está incluido el aislante. Generalmente, como repito, vamos a entender de que la separación laminar necesitamos colocar aislantes, que no necesitamos más que indicar dos relaciones. O el H de todas las láminas, por ejemplo, hay ejercicios donde nos dan el número de láminas. Entonces, con el número de láminas podemos ir multiplicando por el T, porque el T sí, el T, generalmente cuando el profesor les ha presentado el H 23, escuche bien, que es la curva de magnetización que vamos a utilizar en todo el ciclo, aparece otra información, que es el T. T, que es el ancho de esa lámina, y generalmente le ponen 0.5 milímetros. Entonces, el T es un dato ya intrínseco de todo problema cuando aparece el H 23, que es el tipo de material magnético que vamos a utilizar en todo el desarrollo de circuitos magnéticos. Entonces, si el T es conocido y me dan el número de láminas, yo puedo obtener el H efectivo o el H geométrico. A ver, hago la pregunta a David Andrés Guamaní. Si yo multiplico la lámina y el número de láminas y el espesor, ¿obtendré el H efectivo o el H geométrico? Disculpe, profesor, ¿puedes repetir de nuevo? Sí, perfecto. Decía, si yo tengo el T, que es el espesor de la lámina, y tengo el número de láminas, si yo multiplico, ¿qué obtendré? ¿El H efectivo o el H geométrico? ¿El H efectivo? Perfecto, es el efectivo. Acá lo voy a, entonces, en un momento voy a pasar la lista. Quiero que, por favor, todos prendan su cámara. Y bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? El H efectivo es cuando realmente se encuentren las láminas. ¿Y qué pasa? Que hay ejercicios donde nos dan, el T es básico, es 0.5 milímetros. Multiplicado te dan 30, 300 láminas, 400 láminas. De ahí cambia prácticamente el espesor, ¿correcto? Para utilizar el área, escuche bien, el área magnética. El área magnética se va a dar el producto entre A y el B efectivo. Pero el área, en realidad, que vamos a utilizar, en este caso, para los temas cuando existe aire, no vamos a utilizar el área magnética, vamos a utilizar el área geométrica. ¿Y cuál es el área geométrica? El área geométrica es ya utilizando, lógicamente, el A, que es el ancho de la lámina, y el B geométrico, que te lo pueden dar por el factor de apilamiento. El factor de apilamiento, si me dan el número de láminas y el espesor de la lámina, yo voy a entender que el factor de apilamiento relaciona el B geométrico con el B efectivo. Aquí lo estamos viendo, miren ustedes. Aquí está el factor de apilamiento. No sé si acá vamos a trabajar, vamos a ponerle como este de color real. Ahí está. El factor de apilamiento tiene relación a dividir el B efectivo entre el B efectivo y el B geométrico. Vamos a ver que el factor, si el B geométrico es más ancho que el B efectivo, entonces el factor de apilamiento va a ser menor que 1. Si lo multiplicamos por el mismo A, entendamos que va a haber dos áreas. El área efectiva y el área geométrica. Entonces significa que si me dan el número de láminas, yo quiero saber cuánto es la profundidad de ese circuito magnético. Bueno, necesito los temas geométricos para poder utilizar y desarrollar la famosa ley de Faraday. Entonces ahí tengo el problema de cómo obtener el, si me dan el número de láminas y me dan el espesor de la lámina, tendría el H en este caso o el B efectivo. Y si yo lo divido, escuchen bien, yo lo divido entre el factor de apilamiento, voy a obtener el B geométrico. Y el B geométrico me va a servir ya no para el tema magnético, sino para el entre hierro, joven. El B geométrico me va a servir para el entre hierro. Lo vamos a ver en sus ejercicios en su momento. Así que vamos a pasar lista. Muchachos, a ver. No estoy compartiendo. Bueno, a ver si, por favor, estoy compartiendo. Ahí aparece un tema. ¿Lo he compartido o no lo he compartido? Profesor. Ah, ya, bueno, bueno, bueno. Sí, ya. Bien. Es un poco que aquí estamos presentando para aclarar un poco del tema. Aquí lo que aparece, y de acuerdo a los gráficos, es que el factor de apilamiento me va a relacionar dos áreas o dos profundidades. ¿Correcto? Y puede ser que en realidad me den la profundidad. Escuche bien, ¿qué pasa si me van a dar la profundidad? Ya no me dan el número de láminas, me dan la profundidad. Y me dan el factor de apilamiento. Puedo obtener el B efectivo que es necesario para determinar el área magnética. Lo vamos a ver en su momento. Miren ustedes, el B efectivo es el número de láminas. Acá faltó N su L de láminas por el T, que es el espesor de la lámina. El espesor de la lámina es muy pequeño, es 0.5 milímetro, me parece que es. Mientras que el B geométrico, miren ustedes, es el número de láminas. En este caso, por el espesor de la lámina, dividido entre el factor de apilámina. Pero también puede existir posibilidades de ejercicio en donde el B geométrico no me lo den a través de fórmulas, sino que me den la profundidad en sí. A eso voy entonces de obtener esta información. Voy a pasar lista, muchachos, entonces voy a quitarla, compartir ahora sí. No hay preguntas hasta acá, entiendo que seguramente están todos aquí. Aquí hay 15 alumnos, ¿verdad? A ver, 2, 4, hay 14. Castillo ha puesto dos veces. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 alumnos. A ver, vamos a ver, parece que hay más. Hay Torres. Ah, Alexander Matos. Acá faltó Alexander Matos. Un momentito, acá yo con una captura de página, no necesito que ustedes digan presente. O sea que no hay, bueno, hay 8, vamos, Alexander Matos. Segura y Torre. Entonces vamos a poner ahí la primera capturada de pantalla. Un momentito, vamos a entrar acá. Un momentito. A ver, captura de pantalla, no captura de pantalla. Vamos un momentito, por favor. Bien. La primera se dio, vamos rápidamente a ver las últimas aquí. Vamos a hacer un ejercicio, queda poco tiempo, pero vamos a ver un ejercicio para tener una idea del respecto. Bueno. Creo que la parte, entonces, voy a compartir ahora sí. Esto es muy importante aclaratorio en relación a este hecho. Eso seguramente su profesor le debe haber informado también para los ejercicios. Aquí voy a bajar acá la... Bueno. Los entrehierros van a ser necesarios. Significaría que voy a necesitar de dos tipos de áreas, en realidad. ¿Por qué razón? Repito. Cuando en el entrehierro sale del circuito magnético, las líneas de campo magnético se separan ligeramente. Y en ese aspecto es lo que he querido mostrarles. Si es acá. Aquí está. Aquí creo que lo estamos presentando en las copias de su profesor. Lo estamos viendo acá. Efecto de borde o efecto marginal. Hay que ver un concepto en las prácticas donde aparece si se va a considerar el efecto de borde o efecto marginal. ¿Correcto? Bueno, el tema de dispersión entre los entrehierros lo vamos a, digamos, descartar. Va a existir, pero lo que es de que las líneas de campo van a cambiar en el recorrido del circuito magnético, eso no. Se entiende que el flujo que sale de la bobina es el flujo que va a ingresar y va a contabilizarse totalmente todo el flujo magnético. No va a haber variaciones, a pesar que puede haber ese hecho, ¿no? Se dispersa y no regresa la línea de campo magnético realmente. Se llega a dispersar y no pasa por el circuito magnético en sí. Bien, este hecho es un poco importante para los ejercicios. Es bueno que esto también lo podamos leer. Están en las copias de su profesor. Y para el hecho mismo de que esto ocurra, esta, escuche bien, acá lo vamos a... Esta dispersión se va a tener que dar. Nos va a dar a entender que entonces que si el área transversal... Así no tengo para cambiar el color. Vamos a tratar de ver... Y aquí lo hago. Quiere decir que acá, este es el área del circuito magnético. Atención, por favor. Este es el área transversal del circuito magnético. Esta área de acá. Acá hay un área transversal, en realidad. Chicono, ¿correcto? De este circuito magnético. Pero acá, cuando esta línea de campo magnético se separan ligeramente al poder llegar al otro extremo, entonces el área magnética acá... En este caso, perdón. El área del entrehierro va a ser mayor. Como había manifestado, el área en el entre A sub G, le voy a colocar acá A sub G, va a ser mayor que el A sub M. El A sub G con relación al A sub M va a haber variaciones, ¿correcto? Bien, cuando puede existir ejercicios en donde el efecto de borde no se dé. Entonces, si el efecto de borde no se da, A G va a ser igual a A sub M. Pero si existe efecto de borde, sí se va a dar lugar a ese hecho, ¿correcto? ¿Preguntas hasta acá? Bien, ante S A sub G es mayor a A sub M, entonces lo que se destila es lo siguiente. Atención, jóvenes. Se va a estilar de que si son áreas regulares, no hay cambios en las áreas, sea rectangulares, circulares. Si realmente tanto el lado antes del entrehierro y después del entrehierro son similares, lo que se va a hacer en realidad es aumentar. Escuche bien. Bueno, ese es el anda, ese es el anda que aparece ahí es prácticamente la separación. Miren ustedes, este es el anda. Vamos ubicándonos acá, vamos a dibujar acá. Entre este espacio y este espacio vamos a ponerle el anda. Ese el anda realmente va a estar acá. O G, a veces se le llama G. Ese el anda se va a involucrar acá. Se le va a agregar tanto al lado W como al lado T, que en este caso son los lados del circuito magnético. Quiere decir que aquí se le va a agregar un anda. Para poder determinar el área, que el área G sea mayor al área magnética. ¿Y cuál es el área magnética? Escuche bien. El área magnética... Disculpen que no escriba bien, acá no tengo mi pad. El área magnética. El área magnética realmente va a ser igual a W por T. W por T es el área magnética, pero el área del entrehierro, escuche bien, el área del entrehierro sería W más, en este caso, digamos, el propio espacio, en este caso llamado entrehierro mismo, la longitud del entrehierro, multiplicado por, en este caso, el otro lado, incrementándole el entrehierro mismo. Entonces, esto sería para poder ver si hay efecto de borde, perdón, cuando hay efecto marginal, el A su G va a ser mayor al área magnética, pero si no hay efecto marginal, no se va a dar. Me queda 10 minutos. Uy, caramba, vamos a tener que seguir avanzando. Sea circular o sea... Esto voy a borrar. Vamos a determinar que sea así. Aquí lo estamos presentando. Miren ustedes, el entrehierro es este, y es G, anteriormente le habíamos puesto lambda. Si fuera G, entonces lo que va a ocurrir es que el A su G le vamos a agregar prácticamente este pequeño espacio de separación del entrehierro, tanto el lado A como el lado B, ¿correcto? Es lo mismo, realmente, para que se pueda entender. Pero, ¿qué pasa cuando las áreas son irregulares? Si las áreas son irregulares, vamos a tener que incrementar dos veces la longitud del L su G. En este caso, aquí debería ser, para que no se malentienda, en este caso sería... Acá sería, bueno, para evitar un poco confusión, creo que acá debería ser... Aquí debería ser lambda su G. Esta sería la separación, lambda su G. Y entonces sería dos veces el lambda su G por un lado, y dos veces el lambda su G para determinar la diferencia. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, por favor. A la maestra, entreguémonos. Bueno, avanzamos. Vamos al ejercicio en un momentito. Entonces, esas son las condiciones, ya con esto cerramos. Vamos rápidamente, vamos a limpiar rápidamente. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar... Vamos a ver el primer ejercicio y luego lo continuamos. Lógicamente no vamos a terminar todo el seminario, pero vamos a ver. Se desea diseñar un circuito magnético de forma de un toroide, de sección transversal rectangular. Sección transversal rectangular es un toroide. Utilizando 126 láminas de acero al filicio H23 de espesor T igual a 0.5 milímetros. ¿Cómo les decía? ¿Qué me están dando acá? A ver, hago la pregunta a la señorita. A ver, ¿el H efectivo o el H geométrico? ¿El B efectivo, para ser más claro, B efectivo o B geométrico? ¿Geométrico? No, es el B efectivo, porque todas las láminas van a ser juntadas, juntas, sin ningún tipo de intervención interna entre lámina y lámina. O sea, vas a juntar todo el material magnético. Y entendiéndose de que el B efectivo es menor al B geométrico, significa que no hay aislante entre lámina y lámina. Pero bueno, continuamos. El factor de apilamiento es 0.9. ¿Para qué nos dan el factor de apilamiento? Para obtener el B geométrico. La densidad del campo magnético en su sección debe ser tal que la reluctancia, o sea, que no me dan la densidad, dice, debe ser, en su sección, en su sección transversal, debe ser tal que la reluctancia del material sea mínima. Reluctancia mínima. Miren ustedes, reluctancia, ya sabemos que es la reluctancia, la oposición al circuito magnético. Una bobina de 750, ahí está N, 750 espiras, va a ser colocada a lo largo del toroide y excitada con una corriente continua, ya que estamos en materiales magnéticos en DC, de un amperio. Miren, todos los datos, ¿qué es lo que se pide? Miren, rápidamente, calcular los radios del toroide R1, no reluctancia, sino radios del toroide interno y del toroide externo, ¿no? Se supone que hay un centro ahí, R1 y R2, para tener en su núcleo, miren, aquí necesitan otro dato más, para que tener en el núcleo, se supone que va a haber un flujo único, 47.8 por 10 a la menos 4 Wevers. O sea, aquí te dan otro dato más, es el flujo. Miren ustedes todo lo que te dan de dato para poder resolver el ejercicio. Me dan el factor de apelamiento, no me dan la reluctancia, perdón, los radios, interno y externo, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Me dan el H23, o sea, la curva BH, me la tienen, ya se supone que la van a tener ustedes, la curva BH, el número de láminas, que es el N minúscula, ¿no? El N minúscula por T, y T es el espesor acá. Después, ¿qué más? No me dan la densidad, pero sí me dan el número de espiras y la corriente. O sea, la fuerza manitomotriz la tengo acá. Bien, a la resolución rápidamente. Vamos a escuchar, tengo acá una llamada, un ratito. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto, jóvenes. Vamos rápidamente. Aquí está la parte transversal y aquí está prácticamente H. Vamos a entender todo esto en su momento, ¿correcto? La sección transversal del toroide, entonces, vamos a ver que es H por la diferencia de R, en realidad, ¿correcto? Bien, vamos a ver rápidamente A. Ahora, el flujo es la inducción por el área magnética, ojo, inducción magnética por el área magnética. El área magnética es el H por, o sea, la verticalidad, en este caso, donde está echado el toroide, por la diferencia de resistencias, externa e interna, obtengo entonces el S su M. Ahorita tenemos esos datos. Ahora, ¿cómo obtener H? Atención, jóvenes. Es el número de láminas por el espesor, punto 5. Obtengo el H, porque son láminas que están ligadas una encima del otro. O sea, acá tenemos, y todo lo vamos a pasar en metros. Punto 5 es el espesor, punto 5 milímetros, por 10 a la menos 3 es metros. 126, entonces, aquí tengo H ya. ¿Correcto? Hay que entender bien, entonces, ese. Luego tendríamos que aquí ese S su M todavía no lo podemos obtener, ¿no? Porque necesitamos obtener, ¿qué me están pidiendo? R1 y R2. Bien. Ahora, aquí tenemos también el tema lo siguiente. Atención, vamos a reemplazar. La inducción, escuche bien, la inducción por puntos es por el área. En este caso vamos a ver que es el flujo, ¿no? En este caso vamos a ver que el área por la inducción es el flujo, todo eso es flujo. Y flujo sí lo tenemos como dato, 47.8 por 10 a la menos 4. Ahí está el dato que nos dieron en A. Y ahí tenemos la ecuación 1, ¿correcto? Todavía no es la ley de Faraday. Rápidamente. De la ley de Ampere, el número de vueltas por la corriente va a ser igual a la intensidad magnética por la longitud magnética. Esta es la ecuación que ya lo habíamos presentado al inicio, ¿correcto? Bien, no hay entre hierros, felizmente, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Ni lo conocemos. Pero el L sub m, vamos a ver que es la longitud de la circunferencia promedial, en realidad, ¿no? Entonces, acá debe ser 2pi por R1 más R2 sobre 2. O sea, pi por R1 más R2. O sea, la longitud magnética también va a estar entre función de R1 más R2. Entonces, vamos a ver que 750 por 1, en este caso el N por I, un amperio por 750 vueltas, me va a dar entonces aquí una expresión HM pi R1 más R2. Bien. Vamos a continuar en la otra. Para que la relutancia sea mínima, MUSU M tiene que ser máxima. Así es. Y en ese punto tenemos la densidad de flujo en la curva BH. Aquí viene algo interesante, ¿no? Vamos a verlo rápidamente si aquí lo tenemos, la curva de magnetización. Aquí usted tiene la curva de magnetización. Vean ustedes, por favor, ¿lo están viendo? Rápidamente, ¿lo están viendo? Ya. Entonces, me está pidiendo que el MU, ¿no? Aquí me está pidiendo, a ver, ¿qué es lo que habíamos manifestado en la anterior para recordar? Acá me parece, dice así, para que la relutancia sea mínima, el MU sea máximo. ¿Dónde aparece el MU máximo? Miren ustedes acá, en esta, una especie de, aquí tenemos que dar a conocer, su profesor le había mencionado, que hay dos curvas. Y hay dos, dos abscisas, el lado izquierdo y el lado derecho. La curva BH es la que está al lado izquierdo, en este caso, B sería la ordenada y la abscisa sea H, mientras que en el lado derecho está prácticamente la permeabilidad, ¿no? MU, MU, MU versus, en este caso sería H versus MU. Nos queda un poquito más, pero para poder entender este ejercicio, creo que con este ejercicio ya lo podemos, vayan conectándose. Bueno, aquí entonces vamos a conocer la curva BH que ustedes lo deben tener y vamos a ver que esto tiene que trabajar mucho con su regla, un lápiz fino y poder trazar y ver realmente en qué punto. Porque, repito, esta es una información porque H23, si les han dicho que H23 y T igual punto 5 y no se va a mantener, no vamos a tener otro tipo de curva, esta curva va a ser vital para resolver el problema. Entonces, aquí lo que quiero manifestar es el, y aquí lo vamos a ver rápidamente, un ratito a ver acá, otra vez ingreso, y lo que quería es esto de acá. Bueno, entonces, atención, aquí estaría el H MU, esta es la que de alguna manera entenderíamos que existe un punto máximo, entonces ustedes tendrían que haber ubicado este punto máximo, el pico máximo, donde la pervialidad es máxima y la reluctancia es mínima. Aquí, estamos mostrando una flechita acá, entonces acá prácticamente tiene que haber una línea vertical acá. Para poder cortar la curva BH. Y acá tendríamos el punto, atención por acá, vamos a poner acá un puntito, una cruz voy a colocar acá, en donde sería el único punto en donde la curva BH, esta es la más importante en realidad, la otra no. La otra es para poder ubicarlo, este es la curva que van a utilizar más. Entonces, a través de ese punto, yo puedo obtener en qué lugar se daría el máximo, la máxima permeabilidad del material magnético. Creo que se debe comprender, está claro al respecto, es el único punto donde la permeabilidad es máxima. Y entendamos que la reluctancia, si sabemos que la reluctancia está inmensamente proporcional, la reluctancia va a ser mínima, porque el mu es máximo. Entonces, por favor, a ver, hay dudas al respecto. Entonces, quiere decir que ustedes, observando el máximo de la permeabilidad, obtenemos el punto de operación en la cual se debería trabajar. Vamos al seminario ahorita, vamos rápidamente al seminario, entonces, voy borrando acá, entonces, para que la reluctancia sea mínima, tiene que ser máxima, y en ese punto tenemos la densidad del flujo en la curva BH. La inducción es punto 97 teslas, vamos a ver, punto 97 teslas, vamos a tratar de dibujarlo, a ver. Hay que tener buena mano, claro, definitivamente esto, podría ser que estuviera por acá, y entonces tendríamos que punto 97 estaría por acá. Acá está B, su M, que hace que la inducción sea máxima. Y ahí podemos bajar rápidamente a ver cuánto es, cuánto sería el, vamos a bajar, cuánto aproximadamente sería la inducción, en este caso la intensidad magnética. ¿Cuánto sería la intensidad magnética de acuerdo al ejercicio? Lo vamos a ver un momentito. Ciento cincuenta y cinco, vamos a ver si por acá lo dibujamos, ciento cincuenta y cinco amperes vuelta, ¿no? Aproximadamente, aquí tendríamos el H su M. ¿Se entendió, jóvenes? El H su M tendríamos, justamente en el punto de intersección acá, punto noventa y tantos. Tendríamos por acá, y tendríamos prácticamente el H su M. Entonces, en forma gráfica van a tener que obtener B su M y H su M. Obtení esos dos puntos, voy a borrar todo esto para que no se confunda. Prácticamente, entonces, bajamos y entramos a tener esos dos datos, que son importantes. Tanto el H su M como el B su M ya lo tenemos. Por este dato que apareció realmente de que obtengamos la mínima reluctancia, ¿correcto? Entonces, de ser así, tenemos H y tenemos B su M. Y miren ustedes acá, B su M ya es conocido, ¿correcto? Y en el caso más abajito, H también lo conocemos. Vamos a ver, vamos a verlo más abajo. Acá está. H su M también conocemos. Entonces, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas en las cuales podemos resolverlo fácilmente. Aquí lo vemos, ¿no? Obtendríamos R2 menos R1, ¿cuánto sería? Y R1 más R2 tendríamos las dos ecuaciones. A ver, acá los estamos... Vamos a colocarlo aquí de color naranja. No, tendríamos la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿no? Y utilizando la gráfica realmente, ¿no? Y obtendríamos el resultado correspondiente. Preguntas acá al respecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta en relación aquí? Recordemos las ecuaciones. Número 1, vamos rápidamente a colocar en color rojo. Vamos a borrar todo acá. Esto habíamos presentado inicialmente. ¿Está correcto? El flujo es la inducción por el área. No hemos hecho entre hierros. Me gustaría hacer uno con entre hierros. Bueno, también hay que entender que el bobinado está prácticamente acá. El bobinado se encuentra realmente alrededor de todo esto. Estamos viviendo solamente un sector nada más de perfil. ¿Correcto? ¿Qué más? Aquí no hay entre hierros. Como tal, no se puede distinguir entre el área magnética y el área efectiva. Y el área, en este caso... Porque, simple... Esta es... Y atención, por favor. Aquí estamos un poco entendiendo lo siguiente. Que para hallar el área magnética, yo tengo que utilizar todas las láminas sin incorporar el aislamiento. Entonces, como están las láminas, las láminas están libres de aislamiento. Aislamiento... O sea, lo que es un aislamiento, un barniz, digamos así. Entonces, simplemente sería el número de líneas, como lo vamos a ver acá, el número de láminas, perdón, multiplicado por el espesor de esta lámina. Vean ustedes acá. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Correcto? 47.8... ¿Dónde está? Perdón. No. Es 750. Vamos a verlo acá. Vamos a ver un ratito acá. 750. Acá. Acá estamos viendo 750. El NI. ¿Correcto? Este es el NI. Correcto. Ahora, aquí estamos viendo el flujo y la diferencia por el área. Y el área es simplemente multiplicar la relación. Y definitivamente aquí no hemos utilizado, a ver, las 750 espiras. Vamos a ver si le hemos utilizado las 750 espiras. Quizás en la segunda parte lo vamos a utilizar. 750. Sí, en este caso el número de vueltas. Claro, 750 el número de vueltas. Sí, 126 láminas. A eso voy, las 126 láminas. Aquí está el número de láminas por punto 5. Ahí está el H que corresponde exclusivamente al H efectivo. Ojo, este es el H efectivo. Quiero que por favor lo tomen en cuenta. Este es el efectivo. ¿Correcto? Si hubiera entre hierro, si hubiera entre hierro, prácticamente esta parte efectiva, a ver, efectiva. Vamos a borrar acá. ¿Correcto? La parte efectiva realmente no tendría, si fuera realmente aire, ya tendríamos el inconveniente de involucrar tanto lo que es el levantamiento de la línea de campo magnético. Pero como se trata en el mismo material, no tenemos inconveniente de utilizar el número de láminas por el espesor de dicha lámina. Ese es el H efectivo. Como lo hemos visto, ¿no? En la introducción. A ver, vamos a ver. Acá, recordemos. En la introducción, borramos acá. Acá. Existe factor de apilamiento. No lo hemos utilizado aún. Pero el H efectivo o el B efectivo es el número de láminas por el espesor de dicha lámina. Lo hemos hecho acá. Falta el B. Con eso terminamos, muchachos. ¿Qué dice el B? Calcular el entre hierro que se necesita crear. Entre hierro. Aquí viene lo interesante. Que se necesita crear para disminuir el flujo en un 50%. Flujo a la mitad. Manteniendo la corriente constante y despreciando el efecto de borde. Ajá. Significaría que las áreas magnéticas y las áreas del entre hierro van a tener que ser iguales. Porque se está despreciando el efecto de borde. Bien. Vamos a ver el caso rápidamente. Con esto terminamos, muchachos. No hay preguntas. Vamos. Con entre hierro. Aquí estamos presentando con entre hierro. Con entre hierro. Aquí lo estamos con entre hierro. Ahora dice un nuevo flujo. El flujo ahora es. Escuché bien la mitad de la anterior, ¿verdad? Vamos a ver la mitad de la anterior. Si el flujo anterior era. Vamos a ver el flujo. 47.8. Acá está. 47.8. La mitad. Vamos a verlo aquí abajo. Aquí está. 23.9 por 10 a la menos 4 sería el dato, en este caso, del caso con entre hierro. La inducción, se entiende que ya las resistencias, a ver un ratito, ¿qué pasó? Las resistencias, entendamos que esto es el flujo, la inducción, va a cambiar la inducción ahora. Pero el área, el área también la tenemos, ya hemos visto ya por las reluctancias y todo el asunto, vamos, perdón, por los radios, vamos a ver que el área magnética sí la podemos obtener, ¿verdad? El número de láminas, ¿correcto? El número de dicha lámina, en este caso, ¿no? Se dio en dónde, vamos a ver acá, .063. Acá está, .063. Acá está, punto, le han puesto .062, bueno, por eso, decimales. Y esto de acá, que ya lo hemos obtenido del anterior caso, ¿no? 0.07. A ver, un ratito. La diferencia, claro, hay que restar la diferencia, ¿no? Que habíamos visto acá, ahí está la diferencia, ¿no? De ambos. La diferencia entre este menos este, aquí lo tendríamos. Y obtendríamos que el V1 es medio Tesla, aproximadamente, ¿correcto? Medio Tesla. Si vemos a la curva, .493, vamos a ver, .943, .943, sí, tendríamos algo de 100, aquí lo estamos viendo, 150. Vamos a ver, vamos a ver, .493, .493, esto está acá abajo, ¿verdad? .493, .493 estaría por acá. Entonces, si acá me voy, entro, toco la curva, bajo, y debe ser menos de 100, vamos a tratar de ver. Menos de 100 en 92, creo que lo están viendo jóvenes, es 92 amperes vueltas metros, o sea, obtuve esto, y por curva VH llegué a obtener esto. Ahora, la ley de Amperes, me dice lo siguiente, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la ley de Amperes, acá arriba, ya estamos acabando. Ni es HM1, que también lo tenemos, por la longitud magnética menos LG, y es correcto, porque la longitud magnética del toroide es, sabemos que es el 2pi, la diferencia, digamos así, 2pi por la semisuma de los radios, ¿no? Pero hay que ser bien específicos en que le está quitando el entrehierro realmente, ¿cierto? La longitud menos lo que está aconteciendo, ¿no? Supone que acá hay una, supone que hay una circunferencia, vamos a ver acá. Si lo podemos... Oh, 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 oh. A ver un momentito, creo que esto, vamos a orar este de acá. No creo que voy a borrar esto Bueno, acá voy a tratar de dibujar un poco el tema Una línea Supone que hay un toroide involucrado, ¿verdad? Podemos dibujar acá Ahí está, lo podríamos poner así Pero, ¿qué pasa? Que hay un entrehierro Vamos a poner un cuadrado acá Y otro color Vamos a poner otro cuadrado más Ahí más o menos No sé si lo están viendo, muchachos Ese sería el entrehierro Una pequeña sección Donde hay aire Entonces Para obtener la, digamos así La longitud magnética Tendríamos que ser Que sea la longitud magnética del anterior caso Pero quitarle el entrehierro El entrehierro G Por eso se está dando justo ahí ¿No? Estar ecologías Y bueno, entender Que aquí es donde se está Todo esto de acá Entendamos que Lo estamos viendo acá Con el entrehierro, ¿no? Este entrehierro L menos G ¿No? Pero el NI va a ser igual Entonces, como existe entrehierro Va a haber entonces dos componentes La componente magnética Y la componente propiamente El entrehierro HM1 LM menos L su G Más HG por LG Esta sería la ecuación de Faraday Con entrehierro Ha cambiado ya También sabemos que el mu su cero Es conocido Cuatro pi Y esos jóvenes Tienen que ustedes memorizar Cuatro pi por diez a la menos siete ¿No? Amperes, vueltas, metro Ahí hay una expresión del mu ¿No? ¿Cuánto es el mu? Y la B su G Hay que determinarlo Vamos a tratar de ver Cómo lo determinamos Menciona ahí A ver un ratito ¿Por qué es punto nueve? Vamos a ver A ver, vamos a tratar de Vamos a ver ¿Qué es punto nueve? Atención, por favor Atención Con respecto a esto ¿Qué es punto nueve? Es el factor de apilamiento Punto nueve es el factor de apilamiento Que define dos áreas ¿Correcto? Bueno El factor de apilamiento Lo hemos visto acá Aquí está El factor de apilamiento es punto nueve Porque está involucrado dos áreas ¿Correcto? Vamos a colocar Sí Existe dos áreas Entonces La relación de áreas Es punto nueve Es el factor de apilamiento Esto creo que lo habíamos visto acá El factor de apilamiento A ver Vamos a tratar de ver Si acá El factor de apilamiento Es el área Es relación del área efectiva Sobre el área geométrica ¿Correcto? B efectivo O el B geométrico Entonces Punto nueve Y entendamos Que uno va a relacionar Al área efectiva Que corresponde Al material magnético Y otro es Al área Real De lo que va a involucrar Realmente La Con el Digamos así Con el Esmalte Digamos así Entonces Por eso que sale Punto nueve Al aplicarle Punto nueve Entonces Conociendo B Su M Su 1 Obtenemos Punto 444 Y Vamos a ver Que la longitud magnética Vamos a ver La longitud magnética Si lo podemos obtener La longitud magnética Si se puede haber hallado Que era Pi Por La La suma De la Reluctancia De la resistencia Perdón De los radios R1 Más R2 Tenemos entonces La La longitud Pi Por este valor Acá lo tenemos Arriba A ver Pi Por R1 Más R2 Sería realmente R1 más R1 Es 154 Por Pi Entonces Tendríamos Acá de 4.839 Y bueno Tendríamos entonces Todos los datos LG También lo conocemos LG ¿Cuánto es LG? Vamos a ver La pregunta es L su G Es la incógnita No sabemos Cuánto es L su G Porque es la incógnita L su G La incógnita Y tendríamos ahí La expresión Atención Por favor 750 92 Que es El HM 1 4.839 Que también Ya es obtenible Menos L su G La longitud Magnética Menos L su G Más .44 Muy sub 0 L su G Y finalmente Podemos concluir Obtener el valor De L su G Miren Que tan pequeño es 8.86 Vamos a ver 10 a la menos 3 Sería 0.86 Milímetros Repito La longitud Del entre hierro Tan pequeño es Que es .86 Milímetros Preguntas Jóvenes Vamos a ver Con cuánto nos quedamos Quedamos con pocos alumnos Bueno Vamos a poner acá Nuevamente La asistencia final Bien jóvenes Entendamos que Este Si hay alguna pregunta Si hay alguna pregunta Por favor Alguna duda Relacionado a ello Algún Algo quedó Por favor Creo que ustedes son llamados Son del séptimo Octavo ciclo Si hay dudas Si está claro Alguna pregunta Sobre el ejercicio Terminado No se llama acoplamiento Factor de apilamiento Ya Si Ya A ver Digamos El factor de apilamiento Relaciona El número de láminas Que cuando tú lo juntas El número de láminas Sin aislamiento Correspondería A una idea efectiva Donde el flujo magnético Va a tener que pasar No interviene El aislante En realidad Pero cuando quieres tú Hallar el área Para el entrehierro Por eso cuando hay entrehierro Ahí empieza la dificultad Donde el área Puede cambiar Y ciertamente El factor de apilamiento Lo va a cambiar Y por eso es que es punto nueve La diferencia entre ambas áreas Hace que el área efectiva Es menor al área geométrica En punto nueve Ahora Si hubiera efecto marginal Hay que agregarle Al área Escucha Al área geométrica Porque ¿Qué pasa? Se va a ampliar La línea de campo magnético Y ese es el efecto marginal Y entonces hace que Le tengamos que agregar Tanto al Digamos Al Al lado Digamos así Digamos Lateral Estamos hablando Del B Con el A El A con el B El área misma ¿No? Vamos a tener que ampliarle Un poco más Sus longitudes ¿Y cuánto? El entrehierro mismo Como hemos visto ahí Para Entrehierros Regulares Hay que agregarle Pero eso es cuando Hay efecto marginal O efecto de Sí Lo que llaman Efecto marginal O efecto de El borde Entonces requiere Realmente de Ampliar El área Geométrica No el área Magnética El área Geométrica Hay que ampliarle Un poco más En este caso Solamente se ha aplicado El factor de apilamiento Y como tal Ciertamente Todos los Los parámetros Se han utilizado Adecuadamente Todo se ha utilizado Al respecto ¿Alguna pregunta final? Jóvenes Una pregunta final Es que El tema concreto Es lo siguiente Flujo magnético Cuando yo quiero Trabajar con Densidad Del flujo magnético Necesito el área Entonces El área va a tener Ciertas Digamos Diverso tipo De Digamos De ópticas El área Donde pasa El propio flujo En el entre Perdón En el circuito magnético Y el flujo Como se va A posibilitar A abrirse Cuando encuentra Un entrehierro Entonces esto hace Que el área Es el que tengamos Que cambiar Porque las líneas No van a cambiar Las líneas De campo magnético El flujo mismo En el entrehierro Como en el flujo En el material Se va a conservar Igual Ahí no vamos a obtener Ningún tipo de Diferencias Porque es una Es la continuidad Es como que la ley De Kirchhoff Entonces ante ese hecho Viene el departamento Académico Un momentito Por favor El departamento Me está llamando A los sí Sí No me han dicho nada El laboratorio Parece que no llega todavía Pero lo que estoy haciendo Es un seminario A los muchachos Del hecho Humanitismo En realidad Dice que no hay Estoy haciendo el primer seminario La introducción al curso Sí O sea Yo lo puedo dictar Pero ya Presencialmente Ya hay el inconveniente Pero si se resuelve El día sábado Para poder Efectivizar el laboratorio Me ayudaría mucho Para descongestionar El día jueves Ya que hay cruces En el laboratorio En el laboratorio de máquina 2 El jueves De 10 a 12 Con el profesor José Parfán Máquina 2 Va a haber inconveniente Materiales Cuando le tomo material Le va a tener que ver Sí Correcto Entonces aquí estoy pasando Lista ya virtual En donde Estoy haciendo el seminario ¿Qué quiere decir? Que yo estoy pensando Así es Así es Así es Así es Sí Es conversión En el mecánico Exactamente Quiere decir Que yo Lo que yo espero Es que el día jueves Sea laboratorio Si este jueves Se espería A partir y viene Entonces ¿Qué va a pasar? Pero el seminario Realmente el jueves Yo lo estoy como Bueno estoy empezando Realmente Y posiblemente El próximo sábado También lo haga En forma virtual Hasta que se resuelva ¿Cómo? Bueno Yo estoy en un grupo Donde ellos deben verificar Y escribirme Profesor No voy a poder Yo tengo que enterarme A través del grupo De WhatsApp Si ellos están perdidos No sé No se han inscrito Claro Claro Conversión Estamos No tienen el grupo ¿Cuántos son nuevos inscritos? Porque el día jueves Yo me he reunido Y él ha mencionado Que va El jueves Nos hemos reunido Claro Y le he mencionado Que el día sábado Vamos a reunirnos Pero yo le voy Y por WhatsApp Le iba a indicar Si va a presenciar Lo virtual Entonces todo Debe estar en el WhatsApp Ahí aparece En el IP En el IP Me parece Para que se agreguen Al WhatsApp Y ahí donde ya Se optó Para que sea virtual Ahorita estoy por acabar Ya mi clase Y bueno Lo tengo grabado Bueno Bueno En realidad Ya van a hacer faltos Porque no han coordinado Bien conmigo El día jueves Deben ser un poquito más Claro En realidad no Se entiende Que deben estar Todos en el grupo Yo he tratado No posible Que sean 21 ¿Correcto? Entonces el tema Es que deben estar En el WhatsApp Con el informe Indico Pero bueno Estoy haciendo las clases Mámin por favor El tema del sábado De que puede haber Asistencia técnica Del sábado Para hacer los laboratorios Me gustaría Por favor Claro que sí Entonces esta cosa No se define Por eso estoy haciendo La cosa Así de este modo Pero estoy avanzando Con los muchachos ¿Correcto? Te amo Gracias Hasta luego Bueno Disculpen Bueno Yo creo que La idea es que En 10 minutos Está acabando El asunto Si hay alguna consulta La idea es conversar Ver Me parece que hay Dos alumnos Que no estaban enterados Yo no entiendo Por qué Si estábamos En grupo WhatsApp No leen su WhatsApp No tienen internet Que parece Han perdido la clase Han pensado Que es presencial Yo le manifesté Que necesitaba Por ratificarles Pero no sé Si leen su WhatsApp Por eso que seguramente Hay pocos asistentes No hay No está en la totalidad En fin Este ¿Alguna pregunta En relación De lo que estábamos Conversando? Me parece que Con eso estoy aclarando O hay todavía dudas Por favor A ver Puedo compartir Tratar un rato más Para cerrar Sí, por favor Sí, profesor En el caso es que Yo recién me matriculé El día de ayer Entonces yo no he asistido No sabía A qué sección Me iban a matricular Entonces Lo estuve escuchando Que dijo Que iba a cambiar El horario Del laboratorio ¿Podría explicarme eso Bien, por favor? Sí, correcto Pero en realidad Usted no estuvo El jueves entonces No, porque No me había matriculado Todavía no sabía En qué sección Entiendo Entiendo Bueno, bueno No hay problema Rápidamente Sí, yo quisiera Dejarlo para el último Para que los demás Estuvieran Sobre el tema Del Si es que hubo Un inconveniente Respecto a este ejercicio Este ejercicio Es básico Ciertamente Quizás no lo han visto Muy bien Que esto es un perfil De un toroide Correcto Creo que lo estamos Viendo todos Creo que dibujé Ahí por ahí Un toroide Pero bueno Tratándose De nuestra reunión Escuche bien Esta es la primera Reunión De lo que es Seminarios Correcto Si usted ha asistido Hoy día Se enteró Por alguna persona Bueno El tema del laboratorio Felizmente Es un tema Que vamos a Voy a comentarle Seguramente En un momento Cuando ya se retiren Los demás Que es lo que realmente Realicé el día jueves El jueves Teóricamente Debería ser Los laboratorios Jueves de 10 a 12 Hay un tema De ciertos Cursos Que se están Superponiendo En el laboratorio Mismo Hay otros cursos Que también se están dando En el mismo ambiente Laboratorio Y quiero ver Si lo hacemos Conjuntamente Va a haber una Tuburización En el sector ese Porque van a ver Cerca de Cuántas personas A ver Estamos hablando De Puede ser De 10 personas Más nosotros Que somos 20 Quizás Dos grupos Creo que Más o menos 10 personas Será Pues 10 personas Por cada sección Dos grupos De 5 Entonces 20 personas En un ambiente Va a ser Un poco Incómodo Pero bueno Si en vista Que el sábado Lo deniegan Que no va a haber Experiencia de laboratorio Entonces Entonces el laboratorio Lo vamos a hacer El día jueves De 10 a 12 Si se apertura Porque me han dicho Después de Semana Santa Vamos a tener que ver Ese hecho O sea Por eso que entonces El sábado De 10 a 12 Queda como Posibilidad de hacer Seminarios Y el jueves De laboratorios Si hubiera inconveniente Se puede hacer Digamos La inversión Del caso O sea Que Hagamos el seminario De jueves Y el sábado Hagamos de una manera Tranquila Sin ningún inconveniente Hagamos los laboratorios Esperemos que no haya cruce Porque fue Los horarios iniciales En realidad El tema es un poquito Conciliar con otros Con otros cursos Porque se está traslapando En los laboratorios Bien Si no hubiera Preguntas Me tengo que retirar Sí Bueno Si no hay preguntas Yo creo que ya lo dejamos ahí Dejamos al joven último Que está pidiendo Información Y entonces Tendríamos el primer El primer ejercicio Ligado a parte toroidal ¿Correcto? No hay preguntas Al respecto En relación a esto La introducción Se lo voy a alcanzar A ustedes Esta información Para que lo tengan ¿Correcto? Y bien Yo creo que con eso Estaríamos terminando ¿Correcto jóvenes? No hay preguntas Estaríamos terminando Y me voy a quedar Con el alumno O los alumnos Que se han matriculado Recientemente Seguramente Los que están ahí Digamos Esperando De que hubiera Clase presencial Que lógicamente Que tuve que avisar Que no Entonces Lamento Bueno Pero esto está grabado Así que Aunque esta última parte Creo que no Vamos a tratar de ver Esta última parte Se llegó a grabar Un ratito 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 A ver un momentito Recording in progress Bien Entonces ¿Alguna pregunta final Jóvenes? Voy a Hacerme Para que Vamos un ratito A Colocarme ¿Alguna Pregunta Final Jóvenes? Bueno Acá Bien Decía Si hay alguna Pregunta En relación Al tema Del curso Del seminario Ciertamente Las prácticas Vamos a hacerlas Presenciales ¿Correcto? Las prácticas Van a ser presenciales En la medida Que todavía Esto no está Adecuado O si hay inconvenientes En el tema Sí Hoy día Que empezamos A la 10 Hubo un pequeño Inconveniente En el tema De mi Zoom En realidad Puse 5 veces La clave No entró Me obstaculizó Buen tiempo Tuve que Quitarlo Y entrar A través De mi correo De la uni Para poder Obtener uno Que no es Permanente Pero yo esperaría Que no haya Inconvenientes Si tengamos El próximo Sábado Y continuemos Con el seminario De corriente Continuo Ahí veremos Oficialmente Este debería ser La clase De introducción En la cual Debería Alcanzarles a ustedes Cuáles son Las cuatro prácticas Que vamos a tomar En el ciclo Cuatro prácticas Que vamos a tomar En el ciclo En la cual Se va a desarrollar Conforme la teoría Esté avanzando Circuito magnético Para resumir Circuito magnético En DC Y en AC Que van a ser Alrededor de tres Clases Se tomaría La primera práctica Entonces ustedes Tienen que conocer Circuito magnético En DC Y en AC Esperemos que los Feriados No modifiquen Esto de lo que Estoy mencionando Esto no está Grabándose En lo que Respecta A El segundo Temario Para la segunda Práctica Va a ser Transformador Monofásico Y Autotransformador Monofásico Esos dos temarios Que debe estar Involucrando seguramente Dos semanas No sé si tres Pueden ser dos semanas Para ser Transformador Y estaríamos en la posibilidad De tomar la segunda Práctica ¿Correcto? Ya lo tendríamos que Programar O debe estar Programado Por departamentos Académicos Luego Entran los parciales Entramos Con las clases De la segunda Parte del curso Y entramos Con conversión ¿No? Conversión Electromagnética A nivel de fuerzas Y a nivel de torque Que también serán Alrededor de dos A tres clases Y estaríamos tomando Después de conversión A nivel de fuerzas Y de torques Estaríamos tomando La tercera práctica Y finalmente Entramos Al último Temario El temario Es Máquinas Rotativas Empezamos Congenador De corriente Continua Luego Como motor De corriente Continua Y luego Terminamos Con el tercer Temario Y último Temario Que es Motores De corriente Alterna Bajo Esos tres Temarios Tendríamos La última Práctica Calificada Y que se haría Presencialmente Entonces Eso es a grosso Modo Y que lo voy a poner En limpio Y se lo voy a alcanzar Para que lo tengan Claramente Este hecho Alguna pregunta Final Muchachos Y dar pase Con nosotros Si no estuvo el jueves Porque podría ya retirarse Si no hay Algunas consultas Algunas consultas Finales Yo esperaría Que en Semana Santa Que es el jueves Que no haber Actividad Académica Podamos el próximo Sábado Continuar Con el seminario Y me han Prometido Que ya van a Resolver Para que después De ello Si podamos Realizar Las prácticas Correspondientes ¿Correcto? Bien ¿Alguna pregunta Final Muchachos Ya pasé Lista Así que No hay Problemas Al respecto Y ya podemos Entonces retirarnos Y dejar al joven Que quiere hacer Algunas consultas Ya De lo del día Jueves En la mañana Que tuvimos En la mañana Seguramente Hay más inscritos Bueno En realidad El curso Entonces Se perdieron Su clase teórica Del profesor Agustín También Así que Ya pueden Retirarse Jóvenes No hay Problemas Los Les pido Y dejo Al joven Que quiere Tener mayor Información Del día Jueves En la mañana Bien A ver Su pregunta Jóvenes Ya pueden Retirarse Los demás Alguna pregunta En relación Al tema Del laboratorio Sobre todo De la De la